Aquí están los muchachos de Villa Palmera Que vengan los pleneros de donde quieran Aquí están los muchachos de Villa Palmera Tocamos bomba buena, también la plena A golpes de quinto y tumbador con Jago Elena Que vengan los pleneros de donde quieran Aquí están los muchachos de Villa Palmera Que vengan los pleneros de donde quieran Vengan a golpes de bomba y de dondera Que vengan los pleneros de donde quieran Aquí están los muchachos de Villa Palmera Con cadencia rica mira, honra nuestra bandera Con golpes de bandereta aquí en Villa Palmera Que vengan los pleneros de donde quieran Aquí están los muchachos de Villa Palmera Con un sol bien radiancio con luna llena Que suenen los banderos en Villa Palmera Que vengan los pleneros de donde quieran Aquí están los muchachos de Villa Palmera Que vengan los pleneros de Villa Palmera Que vengan los pleneros de Villa Palmera Que vengan los pleneros de donde quieran Aquí están los muchachos de Villa Palmera Y aquí están los muchachos de Villa Palmera Y aquí están los muchachos de Villa Palmera Que vengan los pleneros de donde quieran Que vengan los pleneros de donde quieran Aquí están los muchachos de Villa Palmera Aquí están los muchachos de Villa Palmera Aquí están los muchachos de Villa Palmera Aquí están los muchachos en Villapalbera, repicando bandero, mira, repica la plena. Aquí están los muchachos en Villapalbera, aquí están los muchachos gozando plena buena. Aquí están los muchachos en Villapalbera, borrando a ti tomando por donde quieras. Aquí están los muchachos en Villapalbera, borrando a ti tomando por donde quieras. Aquí están los muchachos en Villapalbera, repica la plena. Aquí están los muchachos en Villapalbera, aquí están los muchachos en Villapalbera. Aquí están los muchachos en Villapalbera, aquí están los muchachos en Villapalbera. Aquí están los muchachos en Villapalbera, aquí están los muchachos en Villapalbera. ¡Aquí están los muchachos, Villa Palmera! 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 ¡Aquí está los muchachos, Villa Palmera!